Pongo una de dos figuras, las que conoces muy bien, que son Doña Encarna Sánchez y Don Francisco Umbral, que se tenían mucho cariño entre ellos, y de hecho vamos a explicar un poco el origen de esto. Vamos al año 81, concretamente al 23 de febrero del año 81, que como sabes había un intento de golpe de Estado. Doña Encarna Sánchez hace un programa de radio que se emite en Barcelona, que es Radio Miramar, pero que se emite por toda España porque había una cadena de emisoras públicas, algo parecido a Radio Nacional, como una especie de Radio Nacional BIS, que eran las cadenas de Radio Voz. Venía del movimiento, que se habían cambiado de nombre al llegar a la democracia, pero seguían existiendo, hasta que ya al final las fusionaron todas en Radio Nacional, pero en aquel momento todavía no. Entonces, ella grababa desde Barcelona, pero se metía en toda España su programa. Y por su parte Don Francisco Umbral era un columnista estrella del diario El País. Están ahí los dos, era un comentarista, un esterecoioso, era como interview. Teóricamente era alguien progresista, pero era un progresismo muy de coñac, muy de presumir de fiestas, de hablar del culo de la gente, tal, lo podía hacer. O sea, puede hacer un artículo diciendo que el asesino era franco y menudo trasero tiene el portavoz de... Y estaba bien visto, que se enteraba como el transgresor. Ahora, claro, sería visto como casposo, pero en aquel momento ese era estiro... Me ha gustado eso de coñac, la verdad es que está muy bien definido. Pues a los pocos días del 23F, Francisco Umbral publica un artículo donde asegura, que dice, ayer, el artículo creo que es el 26, con lo cual sería el 25 de febrero, ayer la señora Encarna, que su programa se oye por una radio que pagamos todos los españoles, se dedicó a elogiar la gallardía de Tejero. Encarna Sánchez, locutora en Barcelona de una emisora que paga el Estado para una red que paga el Estado y que mantiene el fuego sagrado del fascismo en la noche catalana y morandiana, de Paul Morant, como sacerdotisa espuria de los peores sacerdocios, hizo anoche sus estrofas sáficas contra el Estado cantando la gallardía de Tejero. Poco después, Radio Voz deja de emitir el programa de Encarna Sánchez. Y ha existido la teoría de que fue por, como, ostras, se está apoyando el golpismo, pues no podemos permitir que eso, y entonces la emisora pública dejó de emitir el programa de Encarna. También tengo que decir que hay gente que me dice que no, que no tiene que ver, que fue porque se acabó el acuerdo y tal. En todo caso, lo que vemos es que a partir de un año después, Encarna se vendría a Madrid, a la COPE, y seguiría a 20 años teniendo mucho éxito. Pero bueno, ya existió aquel momento. Existió el rumor de que Encarna había apoyado el 23F. A mí, un señor que ha hecho una tesis doctoral sobre esto me dice eso es toda una mentira que se inventó Umbral porque el 23 de febrero Encarna no hizo su programa de radio. No hizo programa, se dedicó a emitir música. Por eso digo, bueno, pero Umbral no está hablando del día 23 de febrero. Está diciendo ayer un artículo que es el 26, luego está hablando del 25. Con lo cual no demuestra nada... O sea, no digo que no sea verdad, pero digo que... Ella no dice que justo el día 23 de febrero alogió la gallecilla de Tejero. Y a raíz de ese momento, Encarna, en su programa de radio, siempre que hablaba de Umbral, era para ponerle a parir. También es cierto que Umbral, siempre que escribía sobre Encarna, tanto en el país como luego en el mundo, era para ponerla a parir. Si Umbral escribía la fascista Encarna Sánchez, la José Antoniana Encarna Sánchez, tal... La radio es hoy la democracia a grito herido de nuestro pueblo. Y frente a la fascista Encarna Sánchez, con huevos de alférez provisional, el queipo de llano femenino de esta guerra caliente de la radio, está Pedro J. Ramírez. Encarna decía siempre, ese Umbral que es tan mala persona y tan feo, que hace daño a tanta gente y tal... Pero qué escalofrío me entró con aquella cara repugnante. Porque él ha hecho llorar a media España con insultos y con blasfemias y con descalificaciones. Y me da igual, porque a mí me ha calumniado, me ha difamado. Y que no se le ocurra esta vez... Y tiro para adelante, que pa' qué te cuento. No me tiro a los tribunales, me tiro al cuello. No sé cómo es tú esta lucha, no sé si tú lo llamarías también una lucha de egos. Hombre, vamos a ver, pero si es que hay una primera parte, y sí que es una lucha de egos, sí, como siempre en estos casos, estamos hablando de dos pesos pesados de Egolandia. Pero la pregunta que te hago es, tú con la hemeroteca que tienes, no tienes registro, y entiendo que evidentemente es que no, de si eso, esas palabras, porque además no sé si... No cite textualmente, Umbral. No cite textualmente, no hay entrecomillado. Claro, o sea, simplemente está diciendo, lo apoyó, pero lo apoyó, ¿cómo, cuándo, dónde, en qué momento? Lo que dice literalmente es, elogió la gallardía de Tejero, es lo que dice literalmente. Vale, y no tienes nada de... Tengo a su antiguo productor, que me asegura que es mentira, pero su único... Se empeña en su documento, es decir, y ese día no emitimos programas, digo, ¿no? Ya, pero no a la Umbral de ese día, claro. Ese día, pero sí es cierto que a Mercedes Mila, entrevista a Encarna Sánchez en el año 82, que además a Encarna le sienta como una patada, y le pregunta, ¿tú apoyaste a Tejero? Y Encarna dice, pero qué barbaridad. En algún momento se dijo, Encarna Sánchez ha defendido a Tejero. Eso fue verdad. Por favor, ¿pero a quién se le ocurre? Solo una mente enferma. ¿Cómo voy a hacer algo así? Bueno, va, bueno. Es que, es que, ante eso, ¿qué quieres que te diga? Que puede estar mintiendo perfectamente. O sea, no es que digas, oh, le dijo a Mercedes Mila que qué barbaridad. Pero fue mentira, ¿no? Pero por favor. Todo lo contrario. Pregúntale a cualquier español, por favor, pero ¿cómo voy a cometer una temeridad? Primero, no estamos para hacer política y no es mi juego en la vida. Yo hago una política social y una política de decencia y de conducta. No lo sé. ¿Tenía algún motivo, aparte del odio, desmedio a Umbral, para hacerlo, cuando es algo que en teoría se podía desmentir? Quiero decir, o sea... Claro, es que Asacas es un caso importante, interesante. Si fuera una mentira flagrante, pero profunda, no habría una carta al director al país al día siguiente de Encarno diciendo una demanda por enjulias y calornios al día siguiente. Es verdad que en aquella época no está todavía... O una Encarno Sánchez explicándose. No, mira, yo no elogí a la Gallardía. Lo que dije fue esto, pero... Te reconozco que yo no creo a Mercedes Combral capaz de inventárselo todo. Pero sí le creo que va de exagerar mucho. O sea, imagínate que dijo... Hay un atracador en un banco, está atacando un banco, y dice, oye, el atracador en un banco ese, aunque hay que reconocerle que ha tenido una cierta Gallardía para hacer lo que ha hecho, pero qué mal que va a caer en la cárcel. Pudo haber algo de eso, algo suficientemente fuerte como para que Encarno, digo, mejor que eso se olvide cuanto antes este incidente. ¿En la réplica de Encarno Sánchez, ella menciona eso de que dice Umbral? No. Bueno, pues ahí está. Porque no... Como te digo, son estos egos. Al final es, tú eres tonto, tú más. ¿Sabes? Pero no, no, pero explícame. No, mira, yo no soy tonto porque... Ya sé que has llegado esto. Fíjate cómo sería. Encarna, un día pone a pedir en su programa a Mercedes Mila. Y dice, Mercedes Mila, lo que me hizo en la entrevista no tiene perdón. Pero no cita la pregunta. Dice, porque me hizo una pregunta de tipo político que no venía a cuento o tal. Está hablando de esta pregunta de si elogió a Tejero, pero no dijo... Porque dijo que si yo había podido a Tejero... Dijo, me hizo una pregunta que no venía a cuento, como si fuera un tema que le dolía a ella entrar en ese tema. Entonces dijo, me hizo una pregunta de tipo político que no venía a cuento... Cuando ella mismo está fomentando que sea tabú, para mí es sintomático sin tener las pruebas evidentemente, pero de que es absoluta y totalmente cierto. Lo que pasa es que... Y voy más allá. Tú estás diciendo eso de que ese ejemplo que has puesto del atracador de un banco, pues hombre, fue valiente a hacerlo, pero lo condeno totalmente. Que tal vez no fue algo tan blandito, sino que a lo mejor fue algo así tipo... Pues parecía que esta gente necesitaba que les espabilaran y ha tenido que venir un tío para decir, oye, ¿qué pasa? Que estamos aquí, que no os olvidéis de que esto está aquí, porque no sé qué. Yo que... Lo que sea. Sí, como el contexto de la crisis que hay en España, tal. En aquella época no se conservaba nada. Lo que decías en radio, se lo llevaba el aire. Lo que sí sé es que en cuanto a capacidad de hacerse daño, les consigo equipararles. García Valverde huele a traidor y tren de cercanías. Doña Mercés Sala huele a polvos de arroz. La Pantoja huele a Encarna Sánchez. La intervención de un tal umbral fue... Sí, fue fuerte, fue... Escalaudriante. No venía aquí. Injusta, improcedente, grosera. Los que dicen, oh, qué dura era Encarna con el pobre umbral, o qué dura era Encarna con el pobre umbral, o qué dura era Encarna con el pobre umbral. No. No, no te da pena a los dos. No te da pena a ninguno. Ninguno te da pena y ya no es... En este caso opino que Umbral podría tener razón, pero la otra es quién era y se defendía atacando a lo bestia. Cosa que a Umbral le daría igual porque son dos personajes que se movían como cerdos en el barro. En situaciones de ese tipo, les encantaba, les encantaba, disfrutaban de ello. Debían cobrar, yo creo que lo que cobraba Umbral por columna, también supongo que Encarna cobraría lo suyo por su programa, debían ser unos sueldos que yo no creo que ahora cobre ningún columnista. No, ni de broma, imposible, imposible. Porque mi opinión la expreso todos los días en el periódico y para eso me pagan y ahí me desahogo y digo lo que pienso y me juego la vida. No haga sufrir más a media España.